En un evento multitudinario, Adriano Seguera Kernion tomó oficial protesta como presidente municipal de Ciudad Madero 2021-2024. Ciudadanos maderenses, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido, velando en todo momento por el bien y prosperidad. Como acto seguido, fue también el cabildo maderense quien protestó cumplir y hacer cumplir la ley. Mirando en todo momento por el bien y prosperidad del municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, si así lo hicieran, que la ciudadanía maderense se lo reconozca, y si no, que se lo demanden. Muchas felicidades. En su discurso, Adriano Seguera reiteró que darán continuidad a la transformación y desarrollo de Ciudad Madero. Vamos juntos por la transformación de nuestro municipio. Vamos juntos por los mejores tiempos de Ciudad Madero, por más desarrollo urbano, por mejores servicios públicos, por más apoyo para los que menos tienen. En su primer acto oficial y como parte de la nueva administración, el alcalde inauguró una pavimentación en la colonia López Mateos. Jonathan Lee, las noticias son 24-7. ¡Gracias! Gracias.